Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. El Camp Nou organiza la fiesta para sus jugadores de la única forma en la que este estadio puede. ¡Gracias! 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 Metió un misilazo Ese fue un buen intento por abajo Si eso no se desviaba El arquivo va a estar en graves problemas Pelotazo largo ¿Por qué lo tocan por abajo? No, no, esa no es la manera Van a tener que buscar otras variantes para atacar Jugaron muy lejos del área rival Y eso les facilita la tarea a los defensores Abre el sector izquierdo Buen pase Ronaldinho Gaucho Tiene muchos Ronaldinho Gaucho Sin problemas La atacaba el arquivo El arquivo nos volvió a dar una gran exhibición De sus habilidades para contener la pelota Busca un compañero Se fue nomás Saque de meta Plin Sidor Ya pasaron 15 minutos Estamos promediando la primera etapa Sin goles por ahora Le ponen el cuerpo para moverlo Abra la defensa con un pase entre líneas Va por abajo Edmilson Sin compromisos La revienta Es un pase que rompe la defensa Sigue avanzando Peligro Atención Estupenda respuesta del arquero Increíble como llegó a sacarla Eso era un gol cantado Lo toca, sí Lo toca Es falta Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefiere reconvenirlo Convenirlo Rechaza la pelota Bien ejercitado Los delanteros se están moviendo mucho ahí adelante Buscan abrirse constantemente Te digo la verdad A mí no me gusta mucho cuando los centros delanteros pueden Esto Lo siento que el equipo pierde presencia en el área Puede servir para eso Como algo de defensor Claudio Siempre que el movimiento sea afuera hacia adentro Es una falta clarita me digo Menzi no puede hacer pie La juegan con un arquero Cambio de frente directo al compañero Lindo centro desde lejos Intenta un pase al vacío Uy, acaba de salvar a ese equipo No Buen despeje Estuvo rápido y atento Pelotazo largo a dividir Kluivert Abre la pelota Con ese pase A despacio Tiro libre Lo dice el árbitro Traba presiona Y recupera el varón Nos vamos al descanso Final del primer tiempo Los primeros 45 minutos terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones de gol Y momentos de muy buen fútbol El análisis de los primeros 45 minutos de la mano Del derrubo en la chafacase Después de un comienzo más que prometedor Donde fácilmente podrían haber hecho uno o dos goles La intensidad fue bajando Pero si el segundo tiempo arranca como el primero Es muy probable que no tarden en romper el centro La historia nos dice que estamos 0 a 0 Ojalá que en el segundo tiempo lleguen los goles El reloj ya está en marcha Allí está la segunda mitad Vamos a ver cuál de los dos técnicos Sube a aprovechar mejor el entretiempo Hay que hacer ajustes necesarios Si esto sigue 0 a 0 Y nos vemos un cambio significativo Nos vamos a ir a la casa sin goles muchachos Gran pase a través de la defensa Va directo al arco Si mal no recuerdo Esta es la primera vez que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando bien abiertos Buscando lastimar solamente por las bandas La saca fuerte hacia arriba No tiene suerte con ese pase en profundidad Le faltó un poco de precisión en el pase Pero la idea era buena Intercepta justo a Semarón y corta un buen avance del equipo rival Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora Ya pues, a salirse del libreto El partido temprano oportunidad Excelente jugada la que armaron Pero un enorme pase Es un jugador que le pega seco a la pelota Sus remates son muy potentes Los defensores lo saben Así que tienen que cerrarse rápido Para no dejarlo patriarca Gana arriba y cabecilla Este cabezazo no preocupa del quiero Cambio de frente Cambio de frente Arranca la contra Se la saca de encima Se la saca de encima Sidor Lindo espacio encontró por ese lateral Buena chance para la contra Controla la pelota Controla la pelota Atención con esta Menzi Estamos en posición adelantada Me parece que se viene un cambio A ver, a ver A ver Hay un jugador preparándose para ingresar El técnico ha decidido Poner un jugador rápido con la pelota Quizás para romper la defensa por los costados O para aprovechar algún contragolpe El arquero la manda lejos Han puesto contra las cuerdas al rival Generando muchas situaciones claras de gol En estos minutos Ojo con no aprovechar estas oportunidades Porque sabemos que los goles fallados Son goles expuestos Se viene el cambio nomás Sí Hay una modificación en el equipo Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Estaba faltando reacción Ahora el equipo va a tener Un poco más de dinámica En ese sector de la cancha Se lanzan con todo en la contra Muy bien jugada esa pelota Dispara el arco Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Tremendo impacto con la cabeza Ahí está el arquero Nunca, créeme Vi una reacción igual Fantástica Una tremenda rajada Viene con pelota dominada Y la pica Puede que acá tengan una chance más Para romper el empate Quizás sea la última El balón va hacia el otro lado La aguantará Allí busca los espacios Puede lateralizar el juego Mandar el centro al área El juez mira el reloj y marca El final de esta historia Se ha terminado el partido La figura del partido No caben dudas Las dos defensas Cerraron prácticamente las áreas ¿Qué te pareció lo que acabamos de decir?